Hola que tal, mi nombre es Fran Arbeza Negra Flores hoy continuaremos con un nuevo capítulo de nuestro curso gratuito del Epic Essentials en esta serie de videos que estamos realizando para la comunidad bueno, en esta ocasión vamos a complementar un poco el video anterior que era ver información de redes en esta ocasión vamos a ver un poquitico también el tema de Quering DNS y que vamos a hacer con esto, pues vamos a utilizar tres comandos en específico que ya lo vimos en el video pasado pero no lo expliqué a profundidad y pues considero que se debe explicar un poquitico más pues para que entiendas un poco más de este tema y ya después vamos a configurar lo que son las direcciones IPs de forma manual de nuestras distribuciones CentOS y Debian vamos a hacer esas dos actividades para que te des cuenta que es lo mismo y también vamos a ver en dónde hacemos una configuración permanente porque normalmente cuando hacemos una configuración por comandos es temporal, o sea, es durante la ejecución del sistema bueno, así que vamos a trabajar manos a la obra antes que nada, quiero invitarte que mires esta consola miren estas dos consolas que tenemos acá mientras tanto que yo miro o miramos lo otro ve pensando cuáles CentOS y cuáles Debian así que ten anota ahí esto, no lo coloque en los comentarios pero es porque le daría la respuesta a los otros realmente no tenlo ahí para que practiques y recuerdes cuál es Debian y cuál es CentOS solamente con ver así la consola sabes ya debes saber cuál es Debian y cuál es CentOS bueno vamos a abrir una nueva consola en la parte inferior mírala acá en la parte izquierda vamos a ampliarlo y ¿qué vamos a hacer en este preciso momento? en este preciso momento vamos a utilizar nuevamente nuestros comandos de DNS o sea de consulta por mi parte utilizo mucho unos vamos a ampliar acá un poco digamos acá arriba la consola vamos yo utilizo normalmente algunos de de los comandos de los tantos comandos que hay vamos a empezar desde el más bajo hasta el más arriba el más fácil de todos es el archivo host el archivo host me dice ¿qué dirección IP tiene asociado un dominio o un host? cabe resaltar que esto que estamos viendo acá no va a entrar a profundidad a explicarlo no va a entrar a explicar que es una URL tampoco que es una URI como está compuesta no es otro tema de otro costal como decimos acá en Colombia acá lo que estamos viendo es un FQDN que significa PULITY QUALITY DOMAIN NAME PULITY QUALITY DOMAIN NAME FQDN eso es FQDN ¿cierto? ¿qué es esto? el dominio a nivel superior vale .com .co .gov .co 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 etc todos los que estén registrados en la diana nivel superior TLD top 11 domain son estos ¿vale? así que te invito a que busques los TLDs acá TLDs top 11 domain no están dentro de la casa del curso pero te invito a que lo consultes es un tema una un tema interesante de aprender después encontramos el nombre del dominio ¿cierto? y en esa ocasión el nombre del dominio normalmente hace referencia a la empresa al servicio a lo que queremos enfocarnos ¿cierto? entonces en ese momento es el nombre de mi empresa el nombre de la empresa a la cual en ese momento lidero que se llama SUJIC y después sigue el HOTS NAME o sea el nombre de la computadora entonces ¿qué está diciendo allí? ¿o qué traduce esto? la computadora con nombre triple W ¿vale? entre comillas nombre porque la computadora puede tener un nombre diferente y puede tener muchos nombres esto la computadora con nombre triple W que pertenece al dominio SUJIC punto CO voy a acceder a la computadora con el nombre de triple W que pertenece al dominio SUJIC del top-leven domain punto CO en pocas palabras es lo que traduce ¿listo? este comando lo que indica es que quiero saber ¿cuál? ¿cuáles son las direcciones IP que están asociados a esta computadora? ¿cierto? a esta computadora si yo la cambio vamos a utilizar otra vamos a utilizar una vamos a utilizar este MC mire que esto ya otra IP ¿cierto? ¿por qué? porque eso es ya otra computadora ¿cierto? ya es otra completamente distinta bueno entonces lo que hace el host es me dice mira cuál de las dos cuál computadora es dime cuál computadora es qué IP tiene esa computadora en pocas palabras esto es lo que hace la acción el comando host ¿listo? el siguiente en nivel de dificultad pasamos por el NSLocal y acá es algo un poquitico con mayor detalle ¿qué me dice? ¿cuál es el servidor que te está respondiendo esa consulta? ¿cierto? en ese momento el servidor que está respondiendo la consulta recuerda que eso es una consulta el FQDN es una base de datos que almacena o los DNS Domain Name Service Server los DNS son es una base de datos que almacena nombres e IPs un ejemplo tú te sabes el de memoria el número de identificación de tu mejor amigo o mejor amiga si te lo sabes déme decirte que pues tienes cierto nivel de psicopatía no sé pero o bueno no de pronto tienes alguna actividad al respecto que te sepas el número de DNS de la persona pero en términos normales uno no se sabe el número de identificación del mejor amigo o de la mejor amiga yo por ejemplo no lo sé yo me sé ese el nombre ¿sí ves? lo mismo pasa con los DNS la gente sabe ese nombre más no la identificación o la IP que tiene ese servidor y además como que te acabas de dar cuenta un servidor puede tener muchas direcciones IPs bueno volviendo entonces este DNS locap va y le me está diciendo mira le estoy consultando al servidor 127.0.0.53 si sabes de redes sabrás que eso es una dirección IP local de mi máquina o sea que mi máquina está sirviendo como servidor de DNS ¿cierto? o sea como consulta el yo el comando como tal el comando DNS locap va y me consulta mi máquina directamente ¿cierto? viene mi máquina tiene una caché y el consume esa caché y dice ah ok usted ya lo consultó con anterioridad toma te lo entrego más rápido ¿cierto? es como tú lo mismo el número de identificación de la persona si yo me sé el número de identificación de mi mejor amigo yo no tengo que llamar a preguntárselo ¿cierto? o sea mira la diferencia de tiempo yo ya me lo sé lo digo de una vez en cambio si no me lo sé tengo que preguntárselo se va a demorar mucho más tiempo en darle una respuesta a la persona que me está preguntando el número de identificación de mi amigo ¿cierto? lo mío pasa acá si yo ya como máquina como localhost ¿cierto? ya sé la respuesta la de una vez si no me la sé va y voy y hago el escalamiento al gateway o al servidor DNS que yo tenga configurado ¿vale? entonces esa es como se hace el funcionamiento consume la caché si la caché no lo encuentra va y consulta al servidor DNS que tengo configurado servidor DNS que tengo configurado en este preciso momento adicional es este estos son los servidores DNS adicionales ¿vale? para que lo tengamos en cuenta bueno continuamos entonces estamos con el comando DNS lockup el comando DNS lockup hizo la consulta al servidor DNS local pocas palabras eso fue todo este es el puerto y me dice que hay una respuesta no autoritativa y me están dando esa respuesta mira sujit tiene esta IP sujit tiene esta otra IP y sujit tiene esta otra IP eso es una forma de hacer un consumo de unas consultas de DNS pare de contar ahora el siguiente comando ya va un poco más allá y aquí es donde ya nos metemos con los tipos de registros de DNS ¿cierto? es como por ejemplo tú tienes en este preciso momento un ID un DNI una una identificación en tu país esa identificación a ti te sirve una sola y tiene diferentes documentos una sola te sirve para conducir una sola te sirve para recibir atención médica otra te sirve para no sé para solicitar ayudas humanitarias etcétera ¿cierto? una sola identificación yo puedo tener una sola identificación para todo ¿cierto? para servidor DNS para servidor de correo para servidor web para servidor de aplicaciones una sola IP para todo yo lo puedo tener ¿cierto? acá a nivel global pero no es una buena práctica a nivel de sistemas pero si yo deseo que mi empresa o que mi domain name sujit.co tenga múltiples tipos de registro o tipos de permisos llamé llamémoslo esos permisos como el permiso para conducir el permiso para andar en X y Z al lado con mi mismo número de identificación esos son los permisos entonces ¿qué pasa? ahora llego con el comando DIC este comando DIC es un poco más intrusivo así que normalmente no a veces no funciona adecuadamente cuando está protegido un DNS entonces yo digo DIC sujit.co mira que acá en este preciso momento sujit no me responde adecuadamente ¿por qué? porque está protegido con Cloudflare entonces Cloudflare me dice hey quieto ahí tú no me puedes venir a decir que venguete con su que tenga una respuesta así porque si no tómate un poquitico más de trabajo y haz la consulta un poco más específica entonces ah ok no le puedo hacer eso entonces necesito ir a consultar los servidores los servidores de correo electrónico que tiene su JIC ah ok ahora sí fuiste un poco más específico ok los servidores de correo electrónico de su JIC son estos ¿cierto? bueno ahora quiero saber qué direccionamiento IPv4 está manejando su JIC entonces lo utilizo la A y me dice ok mira su JIC por naturaleza está utilizando estas direcciones IPv4 pero ojo solamente el dominio más no de los host si yo hoy hago esto digamos hagámosle a otro hagámosle a AMC nuevamente mira acá la respuesta si fue diferente a la anterior porque acá ya le especifique cuál es la dirección IPv4 de este dominio ¿ves? y acá pues acá me da una información que el método de consulta que se realizó las banderas que se utilizaron un tema más avanzado el puerto UDP la question que realicé mira cuánto tiempo se memoró en darme respuesta el servidor que respondió cuando lo realicé etcétera ¿no? entonces vamos a intentar hacer un IPv6 el IPv6 son 4A ¿listo? mira que en ese momento no tengo ninguna configurada con IPv6 ¿vale? bueno o miremos esta normal tampoco tengo con IPv6 bueno ahora TXT son registros o permisos o permisos por ejemplo yo le oprimo y mira que acá me da una respuesta mire tengo una verificación de Google entonces yo debo ingresar obviamente siempre lo tienen las empresas porque es público realmente si no pues no se mostraría entonces aquí lo que yo estoy viendo es que Google utiliza mi propio DNS para mantenerme hacia una validación ¿cierto? obviamente eso que se puede atacar en ningún momento se podrá atacar bueno y acá tenemos otro registro TXT otro registro tipo texto en donde se hace una validación del correo electrónico nada más ¿cierto? hay otros registros hay una cantidad de registros adicionales de DNS están los registros esto SRB están los registros DMARC están los registros para el correo electrónico principalmente están los registros de KIM también es para correo electrónico que se inscriben realmente sobre este TXT que pena vamos a mirar que otros registros tenemos acá mira ¿quién va a ser nuestro salvador en este momento? nuestro amigo Man ¿listo? entonces acá tenemos 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 ¿dónde están? a ver se me perdieron todas las clases clases de registros de DNS te lo dejo de tarea registros inversos bueno acá son unos registros inversos acá es interesante bueno no los veo así a la carrera vamos a ver si lo encontramos por acá arriba dice como el funcionamiento le puedo indicar también el servidor que vaya a consultar o sea le puedo indicar qué tipo de servidor o sea la dirección IP del servidor ya lo vamos a ver aprovechando que lo acaba de ver pero bueno realmente tipo míralo acá entonces puedo utilizar una zona A una XFR vamos a hacer esta consulta que esa es una de las más grandes no todo lo permiten vamos a ver si me lo permiten no no me lo permitió entonces vamos a ahora colocar otro servidor o coloquemos los servidores de Google pero en esta ocasión vamos a hacerle una consulta a un registro inverso este registro inverso lo vamos a hacer a una elección IP que previamente hemos consultado o consumido que es esta no normalmente esto me lo debería responder lo mismo pero solamente aplica para correos electrónicos así que acá me va a dar un hostname y vamos a ver que lo escribí mal listo mira el registro inverso ¿qué es el registro inverso? o la consulta inversa la consulta inversa es el nombre del del servidor consultado a través de la elección IP o sea es como yo ir a escribir mi número de cédula mi número de DNI a una base de datos y decir venga ¿quién tiene este DNI? y él me da un nombre acá según la configuración que yo tengo realizada el registro inverso o PTR que se le llama me resuelve esto o sea mira que no tiene nada que ver mira que no tiene mira que qué pena contigo mira que no tiene nada absolutamente nada que ver con esto con mc.c.co.co si te das cuenta no tiene nada que ver ¿vale? eso por un lado y por otro lado también te quería mostrar que mira que acá según esto ya está indicando acá el servidor donde iba a hacer la consulta acá está ¿listo? mira el servidor que ahora estoy consumiendo ya no es el servidor local mira que me demoro cuatro milisegundos más y ya ¿listo? bueno ya por último ya creo que me va a tocar para el siguiente video dejar el tema de dirección IP local así que no importa ya por último el comando hubis el comando hubis es un comando que me permite normalmente no está instalado hay que instalarlo apt-get install obviamente si tienes sudo con sudo en centos es con yun ¿listo? eso es un comando que nos permite ¿y esto qué nos va a permitir? yo lo utilizo para dos cosas primero saber obviamente a nombre de quienes ha registrado un dominio entonces vamos a mirar suyik realmente judicia hace la consulta al dominio ¿listo? entonces bueno acá y tengo que hacer la consulta bueno entonces mira la información que me arroja el dominio de suyik dominio ojo importante dominio ¿ok? bueno mira que el nombre suyik la identificación del dominio está registrado con good daddy cuando fue actualizado cuando fue creado cuando se expira donde está en qué empresa y los datos de contacto normalmente cuando uno adquiere ciertos servicios adicionales en los registradores ellos te permiten ocultar información confidencial como por ejemplo el registrante el administrador el nombre del técnico pues para proteger la protección y proteger esta información esto sensible ¿no? vamos a hacer una consulta eso es solamente y meramente educativo vamos a hacerlo con juiz vamos a hacer sudo no ¿cuál que me aparece con presidencia? bueno este está bien ya que lo tienen en co-internet busquemos otro no sé icbf está bien mira que ya ya lo está ya lo tienen bien esto imposible si está ¿no? bueno ya lo tienen bien no realmente inténtalo hacerlo con alguna con algún dominio vamos a hacerlo con otro vamos a ver si este me sale como está este también ya está bien está con clickpanda bueno ¿cuál fue que yo ya sí que realmente no me acuerdo muy bien ah miremos con este que este no tenemos la propiedad ¿qué ha pasado con este? vamos a ampliar un poquitico acá la ventana para que quede un poco más bueno solamente se pagó algo bueno realmente no encuentro ninguno ojo que también hay una cantidad de consultas que yo puedo realizar desde una dirección IP pública ¿no? o sea por día yo tengo hay unos límites que se definen pues para editar ataques de de push printing de hacking ¿no? entonces vamos a ver si encuentro o si me acuerdo de alguno que realmente hace rato no sé se me ocurre Bogotá vamos a ver bogotá.gob.co quédate realizarlo con el de ustedes y van a poder encontrar que algunos de esos tienen nombres de las personas a las cuales uno contacta ¿listo? entonces ahí aparecerá el nombre del técnico el correo electrónico esto aparecerá el número de contacto la dirección absolutamente toda la información que pues un atacante lo puede utilizar para suplantar ¿no? entonces vamos a ver la última vamos a ver si de pronto super transporte a ver no ya como que ya están todas protegidas pues bien antes en el gobierno colombiano no estaban tan protegidas pero bueno ya por lo menos han mejorado a lo de hace dos o tres años cuando se hacía la auditoría pero bueno listo entonces aquí uno consume y consulta nombre de quien está registrado en un dominio ahora yo también puedo utilizar whois para saber el nombre de quien está en rango y direccionamiento ip por ejemplo habíamos dicho que host vamos a consultar el nombre de quien está en estas direcciones ip entonces lo mismo sudo whois y ahora lo que me va a decir lo que me va a resultar es el rango de elecciones ip o sea el pool el cidr que tiene y de quien es si ves entonces acá me dice el cidr y de quien es entonces hago una consulta inversa vale yo no me interesa saber a nombre de quien está el dominio sino a nombre de quien está el direccionamiento ip entonces normalmente es para capturar información vale entonces mira que hay diferentes formas también te invito antes de terminar el video te invito a que hagas una consulta ahí en wikipedia realmente hagas una consulta de dns o sea que es el protocolo de dns y él te va a decir los diferentes tipos de registros es importante que lo sepas porque en el examen ocasionalmente pueden que salgan los más fáciles que es el a cuatro veces a el mx que es correo el a es para dirección ipv4 el cuatro veces a es para ipv6 el mx es para correo el ptr es para registros inversos bueno etc el txt para información bueno el ns bueno ahí hay una cantidad que te invito realmente a que los consultes y que pues tengas el conocimiento por lo menos lo básico para qué significa cada uno de ellos porque normalmente siempre aparece bueno esta era como es un video complementario de lo que terminamos en el video anterior se me extendió más de lo que pensaba que se me iba a extender en el siguiente video ya vamos a empezar a ahora sí al tema dirección ip cierto acá un tema direccionamiento ip nuevamente te invito a que me digas o que tú mismo te digas para que practiques cuáles de ellas y cuáles así que no es más me despido nos vemos en el siguiente video hasta pronto que nos vemos en el siguiente video